No la puedo comprender Con tu amor a mí curaste todas mis dolencias Cuando pienso en esconderme de hacer tu voluntad Ahí llegas con tu manto y no me puedo contener ¿A dónde huiré de tu presencia, Santo Espíritu? ¿Dónde me esconderé de tu presencia, mi Señor? ¿A dónde huiré de tu presencia, Santo Espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia, Santo Espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia, Santo Espíritu? ¿A dónde me esconderé de tu presencia, mi Señor? ¿A dónde huiré de tu presencia, Santo Espíritu? 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 ¿A dónde huiré de la presencia, Santo Espíritu? En el secreto estás tú No puedo estar si no estás tú En el silencio estás tú En lo profundo estás tú No puedo estar si no estás tú En el silencio En lo profundo En el secreto No puedo estar En el silencio En lo profundo No puedo estar si tú no estás En el silencio En lo profundo ¿A dónde huiré? ¿A dónde huiré de tu presencia, Santo Espíritu? ¿A dónde me esconderé? ¿A dónde huiré de tu presencia, Santo Espíritu? ¿A dónde me esconderé de tu presencia, Señor? ¿A dónde huiré de tu presencia, Santo Espíritu? Ya no quiero correr más Ya no quiero correr más Quiero hacer tu voluntad Quiero hacer tu voluntad Ya no me esconderé de tu presencia, Santo Espíritu ¿A dónde me esconderé de tu presencia, Santo Espíritu? ¿A dónde me esconderé de tu presencia, Santo Espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia, Santo Espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia, Santo Espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia, Santo Espíritu?